Hola, bienvenidos a otra clase de español Soy el profe Marco y vamos a trabajar juntos Esta clase del día de hoy se llama Los tres cerditos, así que vamos a comenzar Vamos con nuestra primera actividad que dice lo siguiente Resuelve el ejercicio de la A a la Z en Google Classroom Esto lo van a encontrar en la plataforma Aquí lo tenemos de la A a la Z Vamos a ver Observe el abecedario, recorta las palabras y ordénalas alfabéticamente Esto es en el caso de quien sí pueda imprimir el documento Quien sí tenga impresora y tenga tinta Y quien no, lo único que vamos a hacer es ordenar alfabéticamente estas palabras Y aquí tenemos el abecedario Tenemos el abecedario Lo podemos repasar con apoyo de un familiar Y aquí es importante para los papás Que el abecedario se debe de aprender De cómo suenan las palabras fonéticamente, ¿verdad? Por ejemplo, A B, B, C, D, E, F, J Esta no suena I, J, K, L, M, N, O, B, C, R, S, T, U, B, B Esta es como W, G, suena raro Suena como la, como esta, como la G, con esta, G, suena igual Esa suena de muchas maneras, suena como J, por ejemplo México Puede sonar como J, o puede sonar como X, así como X Como los, los, en Estados Unidos dicen México, ¿verdad? X, la I y X Entonces, así es como se ordenan el abecedario Y lo que van a hacer ustedes Es ordenar alfabéticamente estas palabras Vamos a ordenarlas alfabéticamente Les voy a ayudar con la primer palabra Lo que tendríamos que hacer es recortarlo Y lo vamos a ordenar en el cuaderno Esto va a ser en el cuaderno Vamos a ver aquí, tenemos varias palabras Jamón Esto se pronuncia gilófono o xilófono Xilófono me parece Abeja, tortuga, esfera, nube, luna, gorro, avión Mercedes, zanahoria y capa Esto lo vamos a ordenar alfabéticamente Yo les voy a ayudar con la primera palabra Que es abeja Porque empieza con la A de abeja, ¿verdad? Y esa será nuestra primera palabra La recortaríamos y la pegaríamos en la libreta Quien no puede imprimir esto Entonces solo va a ordenar las palabras alfabéticamente Vamos, esta es nuestra primera actividad Vamos con nuestra siguiente actividad Lee junto conmigo la página 111 Y comienza a planear tu infografía Así que vamos allá La página 111 Y aquí estamos Aquí nos enseña algunas sugerencias Para nuestra infografía Miren Escribimos la infografía Dice, leemos información Revisen la información que encontraron Sobre el tema elegido Escriba notas con los datos que sirven Para su infografía Seleccionamos información Revisa el texto Gérmenes, pequeños invasores Y subraya lo que sirva para tu investigación Esto ya lo habíamos hecho en una clase pasada Así que vamos a pasarlo Esto sí lo vamos a hacer Dice así Ilustramos la infografía Decidan qué imágenes incluirán en su infografía Dibújenlas en su cuaderno Y observen el ejemplo Aquí tenemos algunos ejemplos De imágenes de una infografía Miren por ejemplo esta imagen Que es un cepillo de dientes Y una pasta de dientes Y aquí dice Poner pasta de dientes en el cepillo Este es un ejemplo Ahora aquí Cepillar con movimientos de abajo Hacia arriba Y enjuagar con medio vaso de agua Estas son algunas imágenes De una infografía Sobre cómo lavarse correctamente los dientes ¿Se acuerdan que en la clase pasada Yo lo que había elegido es beneficios del ejercicio? Entonces yo voy a buscar imágenes Que sean sobre el ejercicio Y las voy a dibujar No tienen que ser todas las definitivas De su infografía Solo son algunos ejemplos De qué pueden incluir En su infografía Y me parece que esta es la actividad Número 3 Si es esta Dibuja algunas imágenes Que podrías incluir en tu infografía Esto lo van a hacer en su libreta Lo van a dibujar en su libreta Imágenes que podrían incluir en su infografía Dependiendo de cuál tema eligieron La clase pasada Acuérdense que las opciones Estaban acá arriba Higiene personal Hacer ejercicio Alimentación saludable Y prevenir enfermedades Son estas 4 opciones Acuérdense Así que van a dibujar Unas 3 fotos De qué podrían incluir en su infografía Si con 3 imágenes Que dibujen está bien Vamos a la siguiente actividad Lee junto conmigo El cuento Los 3 cerditos Que está en las páginas 112 y 113 Y responde la página 114 Así que vamos para allá Estamos aquí 112 y 113 Les voy a leer este cuento Que se llama Los 3 cerditos Vamos a ver Había una vez 3 cerditos Que vivían en el bosque Y decidieron construir Sus propias casas El primer cerdito El perezoso de la familia Decidió hacer una casa de paja En un minuto La choza estaba hecha Y entonces Se echó a dormir El segundo cerdito Un glotón Prefirió hacer una cabaña De madera No tardó mucho en construirla Y luego se echó A comer manzanas El tercer cerdito Muy trabajador Optó por construir Una casa de ladrillos Y cemento Tardaría más en construirla Pero se sentiría Más protegido Después de un día De mucho trabajo La casa quedó preciosa Pero ya se empezaban A oír los aullidos Del lobo en el bosque En poco tiempo El lobo se acercó A las casas De los 3 cerditos Hambriento Se dirigió A la primera casa Y dijo Ábreme la puerta Ábreme la puerta O soplaré Y tu casa tiraré Como el cerdito No la abrió El lobo Sopló con fuerza Y derrumbó La casa de paja El cerdito Temblando de miedo Salió corriendo Y entró En la casa de madera De su hermano El lobo Lo siguió Y delante De la segunda casa Llamó a la puerta Y dijo Ábreme la puerta Ábreme la puerta O soplaré Y tu casa tiraré Pero el segundo cerdito No la abrió Y el lobo Sopló y sopló Y la cabaña Voló por los aires Asustados Los dos cerditos Corrieron Y entraron En la casa De ladrillos De su hermano Pero como el lobo Estaba decidido A comérselos Llamó a la puerta Y gritó Ábreme la puerta Ábreme la puerta O soplaré Y tu casa tiraré Y el cerdito Trabajador Le dijo Sopla lo que quieras Pero no la abriré Entonces el lobo Sopló Y sopló Sopló Con todas sus fuerzas Pero la casa No se movió La casa Era muy fuerte Y resistente El lobo Se quedó Casi sin aire Aunque estaba Muy cansado No desistió Trajo una escalera Subió al tejado De la casa Y se deslizó Por la chimenea Sin embargo Lo que él no sabía Es que los cerditos Habían puesto Un caldero Con agua hirviendo En la chimenea Entonces Al bajar Por el tiro El lobo Cayó Al agua caliente Dio un enorme grito Y salió corriendo Y salió corriendo Para nunca más volver Ahora con este cuento Que les acabo de leer Vamos a responder Estas preguntas Vamos a ver ¿Cuáles eran Las intenciones Del lobo? Aquí vemos Tenemos que pensar ¿Por qué el lobo Quería entrar A la casa De los tres cerditos? ¿Si eran tres? ¿Si verdad? Si de los tres cerditos ¿Por qué quería entrar A la casa De los tres cerditos? ¿Cuáles eran Sus intenciones? Vamos a responder aquí Vamos a la segunda pregunta Dice así ¿En qué parte de la historia Podemos darnos cuenta De cuáles eran? Aquí vamos a responder ¿En qué parte de la historia Nos dimos cuenta De cuáles eran Las intenciones del lobo? A esto se refiere Esta pregunta ¿Si? ¿En qué parte de la historia Nos dimos cuenta De sus intenciones? Y vamos con la tercera A partir de lo que sucede En la historia Podemos decir ¿Qué el lobo del cuento De los tres cerditos es? ¿Cómo podríamos definir Al lobo de los tres cerditos? ¿Cómo podríamos decirle? ¿Qué es? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es amigable? ¿Es peligroso? No sé Aquí van a poner ¿Qué es lo que piensan Que es el lobo del cuento? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué podríamos decir Del lobo que es? Aquí lo vamos a responder Y esto sería todo Vamos a ver ¿Qué era? La primera actividad Resolver el ejercicio De la A a la Z En Google Classroom Que es Este De ordenar alfabéticamente La segunda actividad Es leer la página 111 Y nos va a servir Para comenzar a planear Nuestra infografía Estamos aquí en la 111 Sí, aquí ya lo leímos Y ya nos ayudó A hacernos una idea De qué es lo que vamos a hacer En nuestra infografía Tercera actividad Dibujar algunas imágenes Que podemos incluir En nuestra infografía Así como esto Depende del tema Que eligieron Van a dibujar Tres imágenes Que podrían incluir En su infografía Y la número cuatro Pues es leer El cuento Leer el cuento Ya lo hicimos conmigo Leer el cuento Y responder la página 114 Con todas estas actividades Acabaríamos Nuestra clase del día de hoy De español Espero que les haya gustado Cuídense mucho Y ya saben Que nos vemos En la siguiente clase